Los alumnos de varias edades han tenido la oportunidad de conocer el mundo de la radioafición y contemplar el medio millar de emisoras de radioaficionados CB que actualmente se encuentran expuestas en la planta alta del museo, ubicado en la Alameda, junto al Teatro Juan Luis Galeardo. Tras la visita al museo, los niños en cinco grupos han tenido la oportunidad de practicar el juego de la caza del tesoro, en la que a través de walkie-talkies se les han facilitado pistas hasta encontrar un tesoro oculto en la Alameda. El presidente del Museo CB, José María Yagüe, apuntó que el objetivo es dar a conocer el mundo de la radioafición a los escolares, así como mostrarles la evolución tecnológica en este campo y su enorme valor, especialmente en situaciones de emergencia, con la pretensión de hacer de esta actividad lo más amena y atractiva posible. Bueno, continuando con el programa de actividades que habitualmente hacemos con los escolares del municipio, pues también en verano, con los campamentos de verano que se organizan aquí en San Roque, pues lo que hacen es visitar el museo y conocerles la radioafición. Vienen chavales, niños bastante pequeños, pero algunos del grupito ahora les jugarán un poco a la caza del tesoro en la Alameda, que es lo que más les divierte a ellos. Y lo único que pretendemos desde el Museo CB es que, con la ayuda del ayuntamiento, los niños, los alumnos del municipio conozcan la radioafición y conozcan las posibilidades de la radio. Es nuestro único objetivo y yo creo que en unos años lograremos que todos los niños de San Roque conozcan qué es la radio, gracias a sus visitas gratuitas a Museo CB. La alcaldesa accidental y responsable de cultura, Dolores Marchena, ha destacado que es importante que los más jóvenes del municipio conozcan este museo y la iniciativa de traer a los alumnos de las escuelas de verano es muy interesante. Marchena señaló el atractivo que supone para los niños el conocer las comunicaciones por radio y además poder contemplar piezas únicas en una oferta única en Europa. Visitando en la mañana de hoy el Museo CB, que como conocen está en la Alameda, justo en el centro de San Roque y una nueva visita con algunos de los alumnos de la escuela correspondiente al verano, que se denomina Planeta Azul. Vienen chicos de diferentes zonas del municipio de San Roque y la verdad que a pesar de la edad de algunos de los más pequeños que vienen en el grupo, pues están disfrutando, conociendo y tomando contacto por primera vez con la radioafición y desde aquí como siempre fomentando la visita del Museo CB aquí en la ciudad de San Roque. Los alumnos de quinto y sexto de primaria podrán disfrutar durante el próximo curso escolar 2013-2014 de una actividad gratuita promovida por el Museo de Banda Ciudadana. Se trata de una visita a la exposición permanente de emisoras de radioaficionados y CB27, situada en la Alameda Alfonso XI, así como de una radio caza del tesoro. Aunque esta oferta se dirige principalmente al municipio de San Roque, se hace extensiva a todo el campo de Gibraltar.